Recuento de la semana El rector, comentador público Guillermo Mendoza Cavazos, inauguró la temporada 2023 de la categoría Novatos de Fútbol Americano. La Dirección de Deportes UAT, en coordinación con el Área de Deportes, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, realizaron la entrega de uniformes para los Juegos Interfacultades UAT 2023. La reunión para la celebración del Bicentenario de la Constitución de 1824 se llevó a cabo con éxito. La doctora Mariana Cerón-Félix, secretaria de Investigación y Posgrado, y el doctor Edi Izagirre Treviño, director, estuvieron presentes en la reunión. Inauguración del Torneo Vida UAT Interfacultades 2023 Charla Jóvenes Inmersos en la Lectura, en donde Marco Arturo Puentes Osaya, nos compartió sus experiencias. Como parte de actividades de responsabilidad social y sustentabilidad, los alumnos de séptimo K de la Licenciatura en Negocios Internacionales reforestaron el Área Verde que se encuentra entre los edificios A y B de nuestra Facultad. ¡Gracias!